Apareció tu cuerpo que tanto me provoca Sentimos los dos que la vida es muy corta Si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca Se canso de esperarme acostado a la cama Dice que muy tarde llegué a dormirme Otra vez que se queda con ganas Otra vez que le amargo la vida Se canso de esperarme esta noche soñada De encontrarte la piel pura y murgada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con nada Con nada Porque ella necesita que duerma en su cama Que se ve en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cuerpo No me baile a veces, se muere de cama Se canso de esperarme acostada a la cama Se canso de esperarme, de jugar siempre sola De encontrarte la piel pura y murgada Otra vez que se queda con ganas Otra vez que se queda con ganas Con ganas Porque ella necesita que duerma en su cama Que se ve en su mesa, que sueñe en su almohada Porque ella necesita que duerma en su cama Porque ella necesita que duerma en su cama Pero ella necesita que duerma en su cama Que se ve en su mesa, que sueñe en su almohada Que ella necesita su buen su cuerpo, una vaina a veces se mueve de ganas Se cansa de esperar, recostada en la cama Venga, vamos, ¿qué? Venga, vamos, ¿qué? Venga, vamos, ¿qué pasa? Señor Jorge Uribe, parte social del mejor proyecto, Río Dulce, pases paralelas Venga, vamos, ¿qué? Venga, vamos, what? Me lo ha algún 운동 fue el dolor de la perla La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días